Luego del escándalo de la llamada que involucra al presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky, el representante especial para las negociaciones ucranianas Kurt Volker dimitió de su cargo en el país de Europa Oriental. En la llamada que tuvo como origen Estados Unidos el 25 de julio de este año, Trump le pidió a Zelensky que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden, antes de las elecciones que se celebrarán en noviembre del próximo año. Además de mencionarse por parte del presidente ucraniano la compra de misiles para protegerse de posibles provocaciones rusas. Aunque Trump niega haber presionado a Zelensky para que haga algo indebido, indica que quería asegurarse de que Ucrania estaba tomando medidas para abordar los problemas de corrupción. Por su parte, los demócratas trabajan para acelerar esta investigación en la Cámara de Representantes donde más de cinco comités están involucrados y así conseguir una votación que aclare lo más pronto posible si el presidente Donald Trump ha cometido delitos graves con un gobierno extranjero con el único fin de perjudicar la candidatura de Joe Biden para las presidenciales del próximo año y por tanto, ser sometido al impeachment en el Senado. De conseguir este proceso de destitución contra Donald Trump, este se convertiría en el tercer presidente norteamericano en ser juzgado bajo este procedimiento.